Sí, yo estoy muy contenta y muy feliz, igual que todos ustedes que nos están viendo, porque se encuentra con nosotros el licenciado Teófilo Cuevas Herrera, quien es coordinador de deportes de los centros comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social. Y también tenemos un testimonio. El viernes pasado usted conoció a un joven verdaderamente que es un modelo y un ejemplo a seguir de muchos jovencitos que quieren ser deportistas. Estuvo Javier con nosotros y hoy está con nosotros Arnold Domínguez Quiroz y él es campeón panamericano en lucha olímpica y escuche esto, quinto lugar mundial que fue realizado en Bulgaria. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente, estamos a la orden. Al contrario, nosotros felices porque hemos estado platicando acerca de estos centros comunitarios que tienen distintos estilos de deporte, diferentes ramas, para que todos aquellos jóvenes, no tan jóvenes y los más jóvenes con experiencia acumulada para todas las edades puedan asistir, pueden acercarse, porque de verdad que el deporte es educación, es cultura y debemos de tenerlo como una parte integral de nuestras vidas. Así es, pues lo seguimos invitando. La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Nuevo León está la siguiente semana abriendo ya las inscripciones para el siguiente trimestre del mes de abril, marzo, abril, mayo, junio, perdón. Las inscripciones son gratuitas, las actividades son totalmente gratuitas y pues bueno, venimos a mostrarles nuevamente una experiencia de vida, un gran modelo a seguir que es Arnold Isaac. Súper bienvenido, yo quisiera que nos platicaras para toda la gente que nos está viendo, todos los padres de familia, todos aquellos jóvenes que dicen, pues es que me gusta el deporte, o vemos las olimpiadas y de pronto dicen, oye, yo quiero ser como ellos, pero ¿qué hago? ¿cuál es el proceso? Platícanos cuál ha sido tu experiencia. Mi experiencia es entrenar lucha, porque una vez fui mi profesor por mí a la escuela, invitarme a entrenar, llegué al gimnasio una tarde y entrené, me gustó, me quedé, empecé a competir a nivel estatal, nacional, después llegué a nivel internacional, me encantó la lucha. Y eres orgullosamente un digno representante, no nada más de nuestro Estado, sino de todo nuestro país. Bueno, pues todos aquellos, dentro del programa que maneja los centros comunitarios de desarrollo social, es la detección, detectamos a los muchachitos en edades tempranas, según la capacidad que tengan, los canalizamos a la disciplina que creemos correspondiente para ellos. Después de detectarlos, los desarrollamos, trabajamos con ellos, hacemos un plan de trabajo, los preparamos para las competencias, para que ellos puedan acercarse a lo que es Selección Nuevo León. Ahorita, bueno, el viernes pasado que mostramos a Javier y este viernes con Arnold, pues sí, tienen grandes logros, campeones panamericanos, tienen medallas a nivel mundial, a nivel internacional. Ahí está, perdóname que interrumpa en cuanto a las medallas, porque ahí estamos viendo un video. Así es. Esas son las competencias de la lucha olímpica. Esa es una competencia que fue Olimpiada Nuevo León de este año, que terminó, 2013, y pues bueno, son los pequeños con los que estamos trabajando ahorita. Actualmente en Selección Nuevo León contamos centros comunitarios, con gente de centros comunitarios, el 83% de la Selección Nuevo León es de los centros comunitarios, de las redes de los comunitarios. Son varias las actividades que se manejan, pero bueno, este es uno de los videos de lo de lucha olímpica, lo que seguimos manejando día con día con los niños y jóvenes. Te comentaba, aquí lo importante no es la medalla que tienes, sino lo que hay detrás de la medalla. Claro. Detrás de la medalla, los sacrificios, la disciplina, la responsabilidad y todo lo que conlleva. Hasta los mismos padres de familia que cambia totalmente el chip de su cabeza y dicen, bueno, voy a seguir apoyando a mi hijo. Y pues eso es lo que buscamos, ¿no? Ese es el objetivo del deporte como herramienta social, que a través de los centros comunitarios, pues bueno, se puede obtener. Bien, pues bueno, en los mismos centros comunitarios se puede encontrar la vinculación que tenemos con la Universidad Autónoma y con ciertas instituciones educativas, donde nos otorgan en el programa aula.edu de las redes centros comunitarios, las becas para los niños y jóvenes. El caso de los atletas es muy complicado que estén estudiando continuamente como una persona normal. Es más compromiso para ellos porque tienen que rendir en el deporte, rendir en la escuela y rendir en su casa, ¿no? Entonces, como ellos no pueden estar pegados en la escuela todo el tiempo, pues bueno, buscamos alternativas, en este caso la educación en línea, a través del INEA, a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hacen la preparatoria en línea, en el caso de Arnold, y pues bueno, terminando la universidad les otorga el 100% de beca para que estudien una carrera. Y eso es lo que buscamos, que sean personas de bien. Eso es el objetivo del desarrollo del deporte. Claro, y sobre todo que se vuelven también líderes sociales porque dicen, oye, si él pudo, pues yo también puedo y motivar a todos los jóvenes a que se integren al deporte porque de pronto lo dejamos de lado, ay no, qué floja, a lo mejor me voy con mis amigos, a lo mejor hago otra cosa. Pero mire, fíjate, puedes viajar, conoces diferentes culturas, representas a tu estado y a tu país, te dan beca, qué maravilla. Yo quisiera, Arnold, que me platicaras un día en tu vida cuando te estás preparando, a qué hora te levantas, vas a entrenar, te conectas para estudiar, ¿qué es lo que tú haces? Yo pues de lunes a viernes entreno de 7 de la mañana a 9 de la mañana, desayuno, pues ya me conecto como a las 10, ya me fijo en la línea a ver qué me toca de la escuela, ya pues ya hago lo que pueda, ya me descanso un poco y a las 5 me toca mi segundo entrenamiento de 5 a 7 y media. Entrenar. O sea, te la pasas, porque muchas veces decimos, bueno, se ve lo que comentábamos con Javier la semana pasada, vemos un mundial y uno se emociona, vemos las olimpiadas y uno se emociona y dices, ay, yo quiero estar ahí, seguro voy, hay dos, tres competencias, es toda una vida de entrenar y dedicarla al deporte, que son satisfacciones verdaderamente maravillosas. Exactamente, y pues bueno, generar esa mentalidad, como lo decía, como lo dice uno de los grandes entrenadores de Eric Pérez, el cielo es el límite y eso es lo que tratamos de inculcarles, que lleguen lo más lejos que puedan llegar y que nunca miren atrás más que ni para agarrar vuelvo a lo vaya, que se fijen sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, que sean gente de bien es lo que buscamos. Eso está maravilloso y sobre todo dar la oportunidad a aquellos que tienen las ganas pero no tienen la experiencia como Arnolo o Javier. ¿Cualquier edad puede asistir a los centros comunitarios? Cualquier edad, de hecho, si la mamá se preocupa porque no tiene donde dejar al niño y ella también quiere tomar alguna actividad de oficio, cultural, de lo que sea, puede acercarse al centro, llevar al niño a su entrenamiento y en lo que el niño está en el entrenamiento en buenas manos, de gente capacitada, pues bueno, ella puede tomar una clase de belleza, una clase de corta y confección, diferentes actividades que puede encontrar en los centros comunitarios. Qué maravilla, que usted ya lo sabe porque también la Secretaría de Desarrollo Social está con nosotros, viene Huicho y bueno, ya lo conoce que aprende sus oficios, el niño está entrenando y ahí es donde empieza el semillero de talento. Así es, sí, pues buscar que desde edades tempranas estén ocupando su tiempo en cosas positivas y que no estén pensando en irse a las maquinitas, en irse a meter al internet, bueno, a perder el tiempo vaya. Claro, y también hay para gente de juventud acumulada que también dicen, oye, pues yo quiero asistir, a lo mejor yo soy el abuelito, la abuelita que yo voy a llevarlo a entrenar y yo también quiero hacer ejercicio. No, claro, en los macrocentros que es Santa Fe, Napodaca, Monte Cristal, en Juárez, Nuevo León, La Alianza, en Monterrey, hay unos gimnasios, bueno, unos aparatos que utilizamos para los adultos mayores, es lo que manejamos con ellos de activación física. Personas de adultos mayores, es al aire libre, pueden estar ahí disfrutando de una buena plática entre ellos y haciendo actividad física. Qué maravilla y sobre todo, bueno, ya tiene ahí la invitación hecha para toda la familia y lo importante de verdad que integra el deporte en su vida. Es una maravilla y mire, le aseguro y yo sé que ustedes también, que le cambia la vida, le cambia la energía, te cambia la perspectiva y uno es más feliz, ¿a poco no? Claro que sí, te cambia la mentalidad totalmente. Qué maravilla. Arnold, yo quiero que invites para despedirnos a todos los jóvenes que nos están viendo, que dicen, oye, yo quiero ser deportista, invítalos a que vayan a los centros comunitarios. Ah, claro, ahí están los centros comunitarios porque es muy bonito practicar un deporte y salir de viaje, saber que traes una medalla a tu país, a tu estado. ¿Qué sientes tú escuchar el himno nacional cuando te están poniendo en el medallero y dices, ay, qué emoción? No, me da mucho orgullo, de tanto orgullo, tanto orgullo me ha dado que hasta me dan ganas de llorar estar en el podio, sabiendo que hice un logro por mi país y por mi estado, por mi familia y mis amigos. Por supuesto, y a nosotros nos da un orgullo que seas un digno representante no nada más del deporte, sino de la juventud neolonesa. Muchas felicidades. Gracias. Y que sigan los éxitos porque van a Cuba a un campamento y regresan y van a competir. Así es. Ya nos platican qué tal, cómo les fue en el medallero. Mucho éxito. Así es. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quédense con nosotros porque ahora vamos a ir a un avance importante.